Ahora hay que volverlo Está jugando allá, está jugando el ACR Mano que gusto el dinero sea hombre ¿Cómo esta cuestión? Así, vamos a aceptar Player 2 score ¿Te ayudó? Si por favor, porque soy muy lenteja Ya, pero por lo menos coloque el primer arma Ya, verdad Posiblemente no podíais comerlo acá Ah, verdad Si, me había olvidado Disculpa No habrá que ver el problema, si fue el problema mío Pm, ACR, AM Jajajajaja Cachate Tío, Brian, este es looser, cuarto ¿Cuántas? Eh, Monimatch ¡Aaah! ¿Qué estoy haciendo, coño? Monimatch Está mal cruzado, ¿no? El cuarto ¿Y los gales están mal? Ay, 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 ay Ah, 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 ah Están ahí, estamos todo bien Sí, 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 sí matchup entre un Belmond y Samus. Matchup es muy bizarro, muy raro, no se ve muchos Belmond acá desde que yo usaba esa weao y el Pablo en la S1 de Pablo. ¿Pablo, pú? ¿A qué será el Pablo? Estaba viendo, pues vamos a arrancamos. Está re bien, pero... ¡Uy! Este matchup Es raro, pero yo pienso que igual es como medio pasamos, pero por el tema de que el Charchop se puede comer la crew, el S1 tipo. Pero el tema de que igual acá pierde Samus en el sentido de que es muy ligera, entonces esa cuestión de Labby a media altura igual se la puede llevar. Sí, se la voy a ver. ¡Aaah! ¿Pero el asunto de ese por mano? ¡Nah, se comió el salto, murió! Es el drama, güey, después de acá... Uno... ¡Uy! ¡Casi! Muy bien. ¿Qué sería? A veces grab... Ahí ya está ahí... ¡Uy! En medio de Charchop... Grab, Fer... Combos normales de Samus. Rims and repeat, esa guá... Me da sueño ver eso fuera de esos combos, hermano. Para combo casuña, recién me ha historiado... ¡Ah! ¡Ah! ¡Combos hype! ¡Combos hype! ¡Uy! ¡Buen Fer! Estos combos del Belmond igual son simpáticos, porque igual como no los ves tan seguido, igual se te hacen... ¡Listosos! Se te hacen frescos a la vista. Buena, buena. ¿Y cómo se te va a pasar? Lamex, junto con otra técnica jamás antes vista... ¿Tú sabéis que... El... ¿Puede sertear un up smash con el site de inversión? Sí. Pega de vuelta y puedes esperar y nomás el up smash. ¡Cargáis el up smash y nadáis de mano! ¿Qué? ¿Cómo confío? ¡Uy! ¡Casi! ¡Buena! están parejitos los golpes iban, golpes venían se come el hachazo extendió el tierrobox a ver pegado que buena volverá bien no, si, si, muriendo daño, uuuh, venás paseando buen chorio que nadie ha ido aparte de Richter lo tenía yo encondicionado porque no tenía para donde volver tendría que haberse ido al lech nomás era su mejor opción se comió un charcho buscar ese ángulo para llegar al lech Fome con el látigo de Richter voy a lanzarme un dato mejor freak de Samu, para los que a lo mejor les cuesta Samu los frames que tiene como de de staleo por así decirlo van variando según la cantidad de carga que tiene el charcho por ejemplo si lo lanza al, o sea de hecho de ending más que de staleo cuando Kars lanza el charcho completo el tiene como, tiene como 4 frames más de delay al poder hacer cualquier otra acción Kars si la lanzas al 92, 93% te da más ventaja y así conseguís casi el mismo daño me va a volar, me va a volar el tiro uy, super bien angulado esa va a ventaja la escalera de Amers jamás te has visto y no le pegó el crítico hermano que se lo hubiera matado le pegaba con la mitad de la cadena ahora la que le pegaba con la punta de la cadena era bien dash attack bien esperado uy, buena no vuelve no vuelve no vuelve no vuelve casi casi a punto de notarlo oye pero le hizo frente bastante bien a las tramas de Dio Ryan me va al pico si siendo honesto ahora tu creís que venga Capipalpa depende si Kars tiene ganas y esconde el torneo si eso si, creo que va por ahí pero si quisiera hubo baneo un escenario que acorta mucho espacio y demasiado hora vienen unos mucieron y era un en serio Terry hubo y a Val Terry en realidad un buen pick porque igual Terry es un personaje que puede molestar a... a mucho alto mona ahhh 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 empezamos la pelea tenemos... tenemos cambio de uno de los personajes ehhh Terry a mi parecer que a mi parecer es un machar bastante molesto pasamos si todo puede confirmar ahhh pero mucho que triste cero tu test totalmente triste ni siquiera hype no nada si si en esta mona no es hype verla jajajaja pero esa mona mantiene todavía hermano claro pero fuera de eso como decíamos Terry es un personaje que puede hacer combo a todo a todo lo que es sabemos porque como es pesada mona él se levanta mucho cuando le pega ahí eh te puede confirmar todo te puede confirmar fácilmente un eh un Buster Wolf así de cualquier cosa si po uy Power Dunk igual es una herramienta bastante pesada porque eh si te pilla bien imputeada la cuestión te puede dar hasta spike po si ah yo el último golpe normal del Power Dunk en input es spike si lo pega entre medio como el combo montero no es spike si ese es el último golpe que sea el cuando cae ese es spike no mas si es el primer golpe que te pega ojo ahí si ojo ahí porque esa hay gente que por ejemplo yo ya he descubierto que voy a salir con eh racing racing y salir con ese ese input y podria hacer un spike asegurado como distinta para arriba pero es rigido uuuu se lo come está superando pero no ha podido nada la idea igual se está se está complicando mucho el hecho de que no ha podido conectar ningún ataque de go si entonces igual no lo mato no lo mato oooo eso si mata jajajajaja tú no me matas Yo soy temblor, tu mierda Bien, pero un neotraller salió del mismitimo Noesni Uuu, el banger No sé qué Me encuentro que tienen que abusar un poco más del sumax Es una herramienta que es bien molesta para el escudo Es una herramienta bastante molesta La pasamos genial porque Te da para hacer altas conexiones con otros combos Y aparte que lo saca de tiempo y lo levanta muy rápido Si, con uno o dos ya lo tiene arriba al mono Entonces le puede dar cualquier opción Puede ser hasta un Rising Tackle Si Y lo conecta Lo conecta si se le complica mucho a Samu de su peso Te queda así, queda frotando Ya he puesto ese downbeat Si Pero no así Buena conversión porque llegó hasta con un crack Chuta al otro lado a pegarle Vemos que falleó el golpe Salud igual Uy Bien Oh, la escuda está peligrando Oh Lo que levantaba, pero mantenendose súper cerca del cuerpo de Terry Si 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 No levantó Oh No levantó Pegadísimo 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 Recuerden este mejor de 5 Este mejor de 5 Ya, nice Recuerden, los 2 de 6, los 2 de 5 ¡Llego! ¡Llego! ¿Llego? ¿Para qué? ¿Por qué? ¡Llego! ¡Llego! ¡Ha llegado Capi Falcon A 500 euros por hora llega el Blue Falcon, llega Capitán Falcon ¡Con tu voz! ¡Tua! Ya, esto va a ser una partida más rápida porque esto una pura entrada de Capi Falcon y Samu sale arca, le daña Sí, eso te debería dar a cortar espacio y tratar de meter daño, meter miedo y buscar un buen degra para terminar rápido la vida de Samu porque ya esta rápida hay que confirmar si se puede que el Chelo Mora te da para hacer eso, pero hay que ser más precisos hay que tratar de aprovechar todas las oportunidades abajo para el toque Backer fuerte, no más Backthrow, pero hasta ahora el daño está de parte un buen normal getup lo hizo justo en el tiempo para que no le pegara el downbeat uuuu ha cambiado mucho daño ahora no, no, no no, no bien super bien baiteado bien neutral harto side harto side reverse para poder mantener una buena movilidad aérea con Samu un buen segretazo uuuuy alato de me se mete en cara no muere normal ahora arriba ahora si muere se dio super bien con ese downbeat ahí en el lecho era de quedarse abajo nomás a saltar pero descubre todo chavales aaaaaaay ese es el problema con ese matchup la rodilla si la rodilla puede cambiar mucho durante la pelea bien había aguantado super bien si bueno no, pero TimeSkill te está poniendo un poco a la fila con con la pelea porque igual como que lo habíamos visto un poco menos flojo menos errático más que flojo un poco de menos errático con muchas decisiones que estaba tomando y ahora por lo menos vemos que con Capy Falcon a lo mejor puede que tenga la misma cantidad de errores pero como el mono es tan rápido que puede lo puede recuperar en el mismo instante correcto puede trabajar sobre la marcha uy si puede corregir le da la instancia al mono para hacer eso bien para afuera y está en condiciones para que se muera nuevamente de un uptro ay no casi y eso es lo que va a buscar tío bryan ahora uy el uptro le condiciona bien 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 muy bien taimeado ese bien taimeado le cuido super bien la esquina muy buenas decisiones el primero con ese api le alcanzo a taimear justo con el chain graph si no le pido justito oye se pumpe casi casi buscando daño api 1 2 no 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 muy fuerte muy bien muy bien alcanzo a ganar un poquito ante el nerd de samus es un nerd bastante poderoso ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooo tenía que hablar pero no bien lo fue a buscar súper bien se lo llevó a mano de preciso hermano una liga afuera una afuera bien taa bien taa bien si con lo riesgoso que es Juanperon si por encima lo hizo con Passport asi que era o matar o morir si pero lo hizo de pana así que no esto no me insulta que puedo hacer? que puedo hacer? que puedo hacer? si esto no me pega bien 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 ahora existen opciones otra vez volvemos a Small Battlefield o el mapa? si, el mapa me acuerdo que más para acá yo lo mismo voy a pegarlo muy rápido cubrir varias opciones con los OPER el DEIRA es demasiado distinto del caso de Battlefield de Battlefield le puede beneficiar un poco más a Samu o se pueden equilibrar un poco más las cosas igual Samu le puede sacar un poco más de provecho a esa tercera plataforma si porque si alguien te va a buscar por debajo de la plataforma del medio puedes salir con un API y te lo puedes llevar Wendy ahí se tiró al medio del Stage con el cachole mala intención del Sumax bien cuando se comió el NER fue preciso fue bueno porque si no yo hubiera quedado muy afuera bien bien se está dando mucha presión mucha presión ya se está cagando ese chat yo quiero ver el Tio Brian en una buena cuestión quiero que chante un submissile a un Spike eso quiero lo siento pero tengo fetiches con eso es vacante es como el único vistoso de un mon aparte de dar un chat no creáis viejo hay un montón de combinaciones que podía hacer pero lo que pasa es que son más complicados porque tenis que estar así terrible pendiente del caso que es muy malo que es muy malo está bien lo aguantó que ha sido que no lo agarró fue un culiao malo el escudo nadie que mete ese escudo bien seguro que se me ha ido bien esa es muy buena combinación para monos que tienen ese tipo de ataque es una muy buena opción para poder quitarle la esquina si bueno ahora lo hizo muy bien uy casi están tratando de tener el más mínimo contacto con tal de que si lleguen a ayudar alcanzan a arrancar tan terrible terrible perones si no lo queremos decir el miedo se siente hasta acá se huele y a pesar de que estamos con mascarilla y hay una pared aparte de por medio se siente siempre el dolor de miedo ah pero igual se ve que el sumax está complicado porque el tío bryant le ha exportado todas las posibles entradas si le cuesta mucho entrar uuuuuuuuuuuu quería ese slingshot si casi casi fue hermano no no fue nada porque el miedo es grande se salvó porque vive a Cristo Rey ahhh muy mal muy buen trap entonces el tío depara con ese Rombia Optin si estuvo bien es el más avanzo trap de Samu igual